Oh Santa Rosa, oh Santa Rosa, patrona del clavo dame protección, bendice a mi pueblo en tu corazón, bendice a mi pueblo en tu corazón. El 30 de agosto voy a celebrar, y a mi Santa Rosa le voy a cantar, el 30 de agosto voy a celebrar, y a mi Santa Rosa le voy a cantar. Oh Santa Rosa, patrona del clavo dame protección, bendice a mi pueblo en tu corazón, bendice a mi pueblo en tu corazón. Y al tenerte cerca mi piel te emociona, oh Santa Rosa, oh Santa Rosa.